Efectivamente, primeramente agradecerte Pati, agradecerte a la estación de radio que me da la oportunidad de dirigirme a los ciudadanos del municipio de Torameca y efectivamente el día de hoy vamos a iniciar con una cabalgata que va a partir de la comunidad de la Florida vamos a llegar a la curva del Fraile donde habrá un contingente esperándonos para que podamos marchar hacia la cabecera municipal esto como tú ya lo dijiste y que bueno que es nuestro líder agrario, nuestro líder de los campesinos nuestro líder de los comuneros y que así aunque ella no está nosotros así lo recordamos porque es un ejemplo hoy tenemos también la responsabilidad de seguirlo haciendo con el mismo ejemplo de él y bueno para eso en coincidencia también con los 100 días de gobierno nos pusimos de acuerdo con el comisario de bienes comunales el ingeniero Marguerite Salinas Ojeda a la cual le doy un reconocimiento, un agradecimiento por tener la coordinación con nosotros y llevar a cabo esta celebración del caudillo del sur y al mismo tiempo vamos a hacer un programa cívico donde vamos a informar los 100 días de gobierno de nuestra administración en este último rubro Hugo estamos viendo que ya últimamente pues como ustedes acaban de ver ese parque vehicular que tenemos ahí en la esplanada municipal que el día de hoy vamos a entregar al ayuntamiento esto es más que una herramienta de trabajo con la finalidad de poder dar mejor servicio con más prontitud a los ciudadanos, a las comunidades es necesario contar con este equipo de transporte y bueno el día de hoy vamos a entregarlos a las diferentes regidurías correspondientes y bueno pues la ambulancia pues es algo muy prioritario tenemos una ambulancia que ya no está en condiciones y pues el día de hoy se va a hacer entrega también de una y bueno eso es para dar servicio a nuestros ciudadanos en el tema de salud efectivamente a lo mejor no es el tiempo necesario para entregarle más resultados a nuestro municipio pero estos 100 días de administración que llevamos a cabo yo quiero decirte que tenemos muchos logros en el municipio de Tonameca y que es necesario ir informando a la ciudadanía nos hemos reunido con diferentes secretarios de gobierno nos hemos reunido con el mismo gobernador donde hemos planteado proyectos importantes para nuestro municipio de Tonameca a lo cual el gobernador ya se comprometió con nuestro municipio y que en próximos días también vamos a tener la visita de él para que él venga y se comprometa directamente con los ciudadanos del municipio de Santa María de Tonameca pero sí decirte que hemos tenido muchos logros en todas las áreas, en todas las regidurías, en las direcciones Tonameca está transformándose entonces somos parte de la cuarta transformación y bueno también en nuestro municipio estamos haciendo lo propio y hay resultados que informar a nuestros ciudadanos ya estaremos muy pendientes a la pública nosotros le estamos apostando nos hemos reunido con diferentes corporaciones policiacas con el operativo Labón que se le denomina y bueno ahí también decirte que en nuestro municipio nosotros iniciamos con dos patrullas de la administración hoy quiero decirte que ya tenemos cuatro patrullas para nuestro municipio de Tonameca y que en el mes de julio nos llega otra patrulla más un convenio que ya firmamos con la Secretaría de Seguridad Pública y además de eso decirte también que hoy vamos a dar el banderazo de la policía vial en nuestro municipio de Tonameca algo que no lo ha tenido el municipio pero que ya es necesario ir poniendo un ordenamiento de vialidad en nuestro municipio de Tonameca para ello hoy vamos al banderazo del inicio de la policía vial pues bueno este informe que se estará presentando en algunos momentos allá en Santa María de Tonameca le va a dar cuenta puntual a la gente de todo lo que se ha venido avanzando únicamente Hugo Castricón es una coordinación es necesaria la incorporación de esta policía como tú lo acabas de decir hay instituciones en las que nos tenemos que hacer presente para dar un ordenamiento y evitar pues un accidente que se pudiera dar gracias a Dios no se ha dado pero no vamos a esperar a que suceda para resolver este asunto por ello el cabildo hay un reconocimiento a mis compañeros regidores por esa disposición de apoyar esta propuesta y pues el día de hoy vamos a dar inicio también otra situación recientemente lo platicábamos en aquella conferencia de prensa con el personal de la copa que decíamos paradójicamente Santa María de Tonameca es un lugar que no tiene cobertura de telefonía celular a raíz de esta participación de Tonameca de los nuevos resultados que hubo o que ha habido de las elecciones deportivas y este apoyo que usted le ha dado a deporte ¿Habrá algún acercamiento con las compañías telefónicas específicamente esta que predomina aún el mercado nacional para que instalen alguna zona en Santa María de Tonameca? Sí, mira, decirte que ya estamos en pláticas con el director estatal y ya hicimos, ya entregamos la documentación requerida pues para llevar a cabo esta gestión ya que es un medio importante y que nuestro municipio de Tonameca no cuenta con ello pero ya lo estamos trabajando ese es el compromiso que tenemos con la empresa y pues bueno, tenemos la fe, la confianza de que se va a dar Echar el medio para decirle a nuestros ciudadanos del municipio que nos acompañen vamos a iniciar a las 9 de la mañana con la cabalgata y después con el evento cívico entonces estamos a buen tiempo pero también quiero aprovechar el momento para enviar un saludo a los amigos de San Francisco Cozualtepec ya que es otro núcleo agrario de nuestro municipio que pertenece al mismo y que por cuestiones de organización ellos también no pudieron dejar pasar en el núcleo agrario la celebración de Emiliano Zapata y que lo van a estar haciendo y más tarde nosotros nos vamos a integrar con ellos a San Francisco Cozualtepec y desde aquí les envío un cordial saludo